Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario FlexSite, la primera de las sesiones, que lleva por título Soluciones para Smart Grids, Operación y Planificación. Mi nombre es Emilio Rodríguez, soy el responsable del equipo de investigación de Power Systems aquí en Tecnalia y voy a actuar como moderador de esta sesión. Lo primero quizás un par de indicaciones útiles, si nadie tiene objeción el webinario será grabado. El material, las transparencias las distribuiremos cuando finalice, un día o dos días después. Tenemos también asociados a algunas presentaciones un par de vídeos que los haremos disponibles a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Tecnalia. Si os parece también vamos a dejar para el final la ronda de preguntas, comentarios y feedback que nos queráis dar. Una vez que finalicen las presentaciones de los diferentes desarrollos que tenemos. Y en este punto también nos lanzaremos una encuesta, un sondeo muy sencillo, se rellenan dos segundos de dos preguntas, un segundo por pregunta. Muy bien, vamos entonces sin más dilación a lo que sería la estructura del webinario. Bueno, primeramente yo realizaré una introducción general de qué es eso de FlexSite, esta suite de aplicaciones para Smart Grids que desarrolla Tecnalia, para pasar después a una presentación breve de algunos de los desarrollos incluidos en la misma. Y como os decía, pues dejaremos para el final esta ronda de preguntas y comentarios. Inicialmente unas pinceladas de contexto, no quiero entretenerme aquí mucho, yo creo que los conocemos, lo conocemos bien todos los asistentes, estamos inmersos en un proceso de transición energética donde la red eléctrica es el elemento vertebrador, es la infraestructura que tiene de alguna forma que integrar la generación distribuida renovable, el vehículo eléctrico, es una demanda que está cada vez más electrificada, etcétera. Esto hace que la red eléctrica, pues, se esté volviendo cada vez más compleja y con un elevado, una elevada incertidumbre asociada, pues, a las fluctuaciones de la producción renovable, asociada a las fluctuaciones de la demanda que siempre ha estado ahí pero que ahora aumenta, pues, por ejemplo, por la incorporación del vehículo eléctrico, etcétera. Aquí para nosotros, desde luego, el elemento clave es la flexibilidad de la red y su gestión. Esto hace que aparezcan nuevos servicios, nuevos actores, como son los coordinadores independientes, comunidades energéticas, etcétera, con nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, como los mercados locales de flexibilidad, etcétera. Dentro de todo este batiburrillo, si me permitís la expresión, es donde Tecnali ha desarrollado esta suite de aplicaciones software, esta navaja suiza que trata de cubrir las necesidades o los problemas, o al menos parte de ellos, de los diferentes agentes que encontramos en toda la cadena de valor de la distribución eléctrica, empezando por el DSO, que es al final, bueno, pues, ese agente que tiene una visión completa de su red, hasta, en el extremo contrario, pues, ese prosumidor final que quiere ser cada vez más activo, participar en mercados, autoabastecerse, etcétera. Esto es lo que hemos intentado plasmar en el siguiente diagrama, que no pretende ser un diagrama riguroso, pero sí que pretende mapear de una forma gráfica lo que serían estas diferentes soluciones que se entroban dentro del site. Por un lado, vemos la vertiente de operación y, por otro lado, vemos la vertiente de planificación, la operación más ligada a una gestión energética próxima, vamos a decir, al tiempo real, mientras que la parte de planificación, obviamente, hablamos de un análisis tecnoeconómico para situaciones o escenarios futuros. Y también se ven un poco estas capas de las que estaba hablando, según la visibilidad que tiene cada agente de la red. Nuevamente, podemos ver al operador de red que tiene esa visibilidad completa. Ahí tenemos una serie de desarrollos de SEOFlex, TuneNet y C-Step. La parte de planificación lo tocaría al Geoplan Grids. En el extremo contrario, como decía, está ese prosumidor o algunos de sus recursos, como puede ser la batería, tenemos un gemelo digital de batería. Prosumidor, como decía, evidentemente, si varios prosumidores se unen, pueden formar una comunidad energética o podríamos tener una microred, etc. Y en una capa intermedia, pues estaría ese agregador que, de alguna forma, agrupa para participar en mercados, para dar a su cliente masa, para participar en mercados, a ese conjunto de prosumidores o, en general, de recursos flexibles, digamos, aguas abajo. Insisto que no pretende ser un diagrama riguroso, pero sí que nos sitúe un poco en los desarrollos. Para que la presentación de los desarrollos sea más efectiva y menos tediosa, lo hemos dividido en dos webinarios. El primero de ellos es este, en el que presentaremos estas cuatro soluciones que aparecen en la figura. Y exactamente dentro de 15 días y a la misma hora tendríamos la segunda parte, el segundo webinario, que iba por título Soluciones para Smart Grids, pero esta vez Agregación e Integración de Recursos Energéticos Distribuidos. Quiero aprovechar también la oportunidad para emplazaros a un par de foros donde podemos seguir hablando de FlexSite o de cualquier otro tema relacionado con la actividad de Tecnalia y las soluciones y desarrollos que tenemos. Uno de ellos es las GIEC, las Coronadas Internacionales de Redes Eléctricas, que se celebrarán en el BEC, el Vibox Vision Center, el 9 y el 10 de octubre. Es un foro ya clásico donde nos reunimos empresas del sector para intercambiar ideas sobre el estado del arte, tendencias, progresos, etcétera, del sector eléctrico. Y estamos ya, como veis, por la decimoctava inicia. Está organizado por Tecnalia y también por el EVE, el Gobierno Vasco, y por Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. También, y creo que no necesita presentación, estaremos exponiendo en un stand en el LEED Europe, también se celebra en octubre, entre el 22 y el 24, esta vez en Milán, es un poquito más lejos, el evento de referencia, como bien sabéis, pues de las redes eléctricas y de las utilities. También nos emplazamos a tener una conversación sobre FlexSite, e insisto, sobre cualquiera de los temas los que Tecnalia está embarcado en este evento. Sin más dilación, si os parece, vamos a pasar a la primera de las presentaciones, la solución Geoplan Grids, que lo hará mi compañero, mi compañero Eneko Arrizabalaga. Sí, hola. Buenos días a todos, Egonon. Como comentaba Emilio, me gustaría introducir la solución Geoplan Grids, una breve introducción, que incluirá una parte inicial de presentación y una segunda parte, una especie de demo simplificada para ver un poco cómo serían sus habilidades. Bueno, como todos sabemos, las ciudades y las regiones están utilizando objetivos de esta organización cada vez más ambiciosos y al final el tratar de ver cómo llegar a ellos requiere de una serie de narrativas, de evolución, de transición energética, ya sea del sistema energético y de las redes energéticas. Y, cómo no, la narrativa de electrificación es una de las importantes en todo ello. Y vemos cómo, pues, tanto los vehículos eléctricos, el implemento de las energías renovables, ya sea autoconsumo, distribuida o a gran escala, el almacenamiento o la electrificación de determinados sectores, como el sector de edificios a través de tecnologías como la bomba de calor, pues es cada vez más importante. Además de ser unos objetivos muy ambiciosos, también cabe destacar un poco la urgencia con la que estamos tratando de resolver esta situación. Y esto hace que la necesidad de la interrelación entre los diferentes sectores, ya sean sectores de edificios, movilidad eléctrica, industria, como decíamos antes, o así como la interrelación de diferentes vectores energéticos, ya sea electricidad, calor, frío, o nuevos vectores energéticos como hidrógeno y demás, pues es cada vez más importante. Y del mismo modo la interrelación de las infraestructuras, ya sea de la red eléctrica con las redes de calor, de suministro de calor y frío y otras infraestructuras, pues sea también cada vez más importante para tratar de fabricar esas sinergias que nos ayuden a la consecución de los objetivos de una manera más eficiente. Entonces, con todo esto, no cabe duda de que la infraestructura energética debe estar a la altura, debe estar preparada y debe acompañar todo este proceso de transición energética del sistema energético. Desde Tecnalia identificamos en este contexto una falta de soluciones, de desarrollos referenciados que permitan una planificación prospectiva integrada, como decía, tanto del sistema energético, de sectores de demanda, de cómo evoluciona el modo en que producimos y consumimos energía, de manera integrada, como decía, con la planificación de la infraestructura, en este caso a nivel urbano. Y la solución Geoplan Grids nace precisamente con el objetivo de tratar de cubrir parte de este vacío. Con esto, lo que permite realizar la solución Geoplan Grids es planificar, como decía, el sistema energético. En este caso podríamos ver el sector de edificios, donde a lo largo de las próximas décadas, años de décadas, seguirá evolucionando la forma en la que las ciudades consumen, pero también producen, ya sea a través de alto consumo, generación distribuida y demás, la energía. También vemos cómo tiene que ir la evolución de la infraestructura energética de acuerdo a esta evolución, permitiendo, en este caso, a través de Geoplan Grids, ver qué implicaciones tanto técnicas como económicas tiene sobre la infraestructura esta evolución, esta mayor electrificación de la demanda, y esta mayor introducción de nuevas tecnologías, como decíamos, sobre todo, más de calor, vehículos eléctricos y demás, bajo estos escenarios prospectivos de potencial a la alta electrificación. Estamos hablando de escenarios que tratamos de evaluar desde el corto, medio y largo plazo, para que os hagáis una idea, 2030, 40, 50. Para ello, la solución combina el análisis georreferenciado con simulaciones energéticas, horarias y con diferentes métodos de optimización en el análisis prospectivo, y con ello pretende evaluar, comparar y llegar a priorizar, en base a datos cuantitativos y análisis técnicos, pues la idoneidad de diferentes escenarios, diferentes rutas que seguir para llegar a esa descarbonización, intentando minimizar el riesgo en todo este proceso de toma de decisiones en estos sistemas energéticos que son cada vez más complejos. Pensamos desde Tegnalia que esta solución puede ser útil para diferentes agentes del sector, cada uno desde su punto de vista, desde los DSO, los operadores de gestores de puntos de recarga de vehículos eléctricos, para ver si plataformas, softwares de mercado, gestores de comunidades energéticas, estos, y con una perspectiva un poco más amplia también para municipalidades. Ahora, para dar unas pinceladas de lo que trata de dar respuesta la solución Geoplan Grids, iré comentando algunas de ellas. La más inmediata es precisamente el planificar la red de distribución de una forma más eficiente, ante estos nuevos escenarios de electrificación. Entonces, por ejemplo, podríamos ver aquí a la izquierda un potencial escenario en el que a 2030 hay un despliegue determinado, ya sea de tecnologías renovables, de electrificación del sector edificios, de despliegue de vehículos eléctricos, y vemos que para llegar a cumplir estos objetivos 2030, pues, tal como ahora está la infraestructura, pues, podríamos identificar tanto los centros de transformación como las líneas, por ejemplo, en este caso para media densión, podríamos ver qué zonas en concreto pueden ser más críticas a tratar, a reforzar para los próximos años. Y lo mismo para un escenario, como decía, más a largo plazo, de neutralidad climática, que es lo que se busca a 2050, pues, podríamos ver ya cómo la infraestructura tiene mucho más puntos críticos que lo que está actualmente. Por otro lado, pretende la respuesta también a una monitorización y observabilidad y un control activo, tanto de baja tensión como de media tensión, ante distintos escenarios, a través de la optimización del flujo de potencia, y con esto permitir también estimar las necesidades de refuerzo de red al mínimo coste, comparando las estrategias o las medidas de refuerzo de red tradicional versus los mecanismos de flexibilidad que pueden tratar de aliviar un poco este impacto en la infraestructura. Por otro lado, desde un punto de vista de edificios o grupos de edificios, nos permitiría estimar cuál es el potencial de estos en cuanto a sus recursos energéticos controlables, ya sea solar, fotovoltaica, almacenamiento de vehículos eléctricos, para forzar flexibilidad a la red y disminuir ese impacto. Y con una perspectiva y un ámbito un poco más amplio, también determinar cuáles pueden ser las zonas de mayor interés, de mayor potencial para el despliegue de recursos energéticos distribuidos, ya sea a lo largo de una ciudad, de un territorio, y el poder dimensionarlos de manera que podamos maximizar su aporte de flexibilidad para infraestructuras. Por otro lado, y a través de una combinación casi de las dos anteriores, podríamos también identificar cuáles son las áreas de mayor potencial para el desarrollo de comunidades energéticos locales y para su diseño. Y como decía, finalmente, con una perspectiva un poco más amplia que normalmente la puede tener, en este caso, la municipalidad, la solución también pretende ayudar a planificar a medio y largo plazo el desarrollo de las infraestructuras, tanto eléctricas, incluyendo los puntos de recarga de libro eléctrico, como las redes de suministro calorificio, ante estos potenciales escenarios de alta electrificación a largo plazo. Y con esto, como decía, me gustaría presentaros también un vídeo en el que podemos ver el proceso que seguiríamos, empezando por la carga de datos, la simulación y la estación de resultados. Como primer paso, tendríamos la caracterización, ya sea de, como decía antes, el sector de edificios, con los vehículos eléctricos, con la generación de autoconsumo distribuida y demás. Para ello, Geoplan Grids puede deber un poco los datos reales de los diferentes edificios de la ciudad, pero como en muchos casos no están disponibles, sí que la herramienta se conecta con este tipo de modelos, Building Stock Models, que permiten la caracterización detallada en base horaria de cada uno de los edificios de la ciudad, determinando sus flujos energéticos con usos finales y también la generación local. Todo esto combinado con la caracterización, la entrada de datos de lo que sería la infraestructura eléctrica, en este caso estábamos viendo la red, un ejemplo de la red de media tensión, a través de la caracterización detallada de las líneas, de los centros de transformación y demás. Y con todo ello, el código del desarrollo, el Python, pues debería un poco toda esta información iría generando estas bases de datos que, bueno, al final ordena todos los datos sobre los edificios de toda una ciudad, con sus características, la generación, dónde están los puntos de recarga de vehículo eléctrico, cómo se distribuyen los vehículos eléctricos a lo largo de la ciudad, sus perfiles horarios, los precios y demás. Y luego, una vez simulado, tiene la opción de poder visualizar resultados, ya sea de manera georeferenciada, como estaríamos viendo aquí, a través de estos programas GIS, en este caso lo estaríamos viendo en QGIS, como en base horaria. En cuanto a la visualización GIS, podemos ver aquí cómo todos los resultados se pueden volcar y podemos comparar diferentes escenarios, que sería un escenario de baja de aplicación a una determinada año de este escenario de transición y podríamos ir comparando los resultados, entrando incluso más en detalle a cada uno de los edificios, de los puntos de las líneas, de los centros de transformación, evaluando las caídas de tensión, las sobrecargas en las líneas y demás, como podemos ver aquí. Ya sea este tipo de resultados más agregados y georeferenciados, como este otro tipo de resultados más en base horaria, donde podemos ver el estado de almacenamiento de los diferentes puntos, ya sea los vehículos eléctricos, el almacenamiento, los intercambios de cada uno de los edificios con la red, la evolución de los precios de la energía y demás. Y por último, como decíamos también, a través del análisis de flujo de potencia, pues podemos también evaluar las opciones que cada uno de los elementos que pueden aportar flexibilidad a la red, pues a través de su optimización en la operación, pueden aportar a administrar el impacto en la infraestructura. Y esto sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Eneco. Yo creo que has dado una visión muy buena de lo que es la herramienta, se ve la potencia que tiene además su interfaz de usuario en este caso. Muy bien, pues pasamos, si os parece, a la siguiente solución. Se llama DSEO Flex, que va a presentar Joseba Jimeno. Joseba, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Obviamente voy a presentar obviamente la herramienta DSEO Flex. DSEO Flex es una herramienta para la gestión de flexibilidad por parte de las distribuidoras con el objetivo principal de ser capaz de resolver con gestiones en la redistribución utilizando la flexibilidad proveniente de los recursos conectados en la red. Bueno, hay dos tipos de congestiones que podríamos tratar. Por una parte, aquellas derivadas de flujos de potencia que son superiores a los límites aceptables tanto en las diferentes líneas como transformadores de la red. Y luego también, pues la herramienta puede tratar o identificar aquellas tensiones en los nulos de la red que estarían fuera de los límites preestablecidos. Este tipo de congestiones pues se pueden dar a diversas causas. Por ejemplo, hay incrementos en la demanda debido a la electrificación de nuevos sectores como lo es el vehículo eléctrico o las bombas de calor. También hay incrementos de instalaciones renovables que pueden provocar incrementos en las tensiones en los nudos en los que están conectados, por ejemplo. Y también, por ejemplo, pues ante las nuevas posibilidades de operación como el cambio en la topología, pues los flujos de potencia en la red también cambian y pueden provocar problemas de este tipo. Aquí estamos viendo un esquema general de los diferentes elementos que intervienen en el funcionamiento de la herramienta de SioFlex. Por una parte, tendríamos la red de distribución que estaría siendo monitorizada por el DSEO y sobre la cual también podría hacer ciertas acciones de operación como el cambio en topología. Por otra parte, tendríamos también lo que es el agregador de flexibilidad o los proveedores de flexibilidad. Estos serían los agentes capaces de gestionar y controlar los recursos energéticos flexibles en la red de distribución. Y aquí, pues bueno, estaríamos considerando los recursos como baterías, como vehículo eléctrico, como cargas térmicas y en general cualquier tipo de recurso energético que admita cierta modulación en su potencia consumida. Y lo que haría sería la herramienta de SioFlex pues en base a la información recibida por parte de los proveedores de flexibilidad, en base a la información recibida desde la parte de la red, pues bueno, sería capaz de identificar posibles congestiones en la red y calcular las señales de flexibilidad a enviar para resolver dichas congestiones. En cuanto a las funcionalidades implementadas, pues bueno, fundamentalmente estaría esta detección de congestiones de red, como hemos comentado tanto en cuanto a flujos de potencia y tensiones fuera de rango. El cálculo de las necesidades de flexibilidad de las señales de flexibilidad enviar a los proveedores de flexibilidad para resolver los problemas identificados y bueno, comentar también que estos algoritmos están basados todos en el cálculo de flujos de carga señales. Como entradas a la herramienta tendríamos por una parte el modelo de red tanto en topología como en sus parámetros eléctricos, las previsiones de consumo y generación en cada uno de los nodos de esta red y también las bandas de flexibilidad que nos proporcionarían los proveedores de flexibilidad que estarían activos en la red. Y como salida de la herramienta tendríamos aquellos flujos de potencia o tensión fuera de rango en caso de que las hubiera y las activaciones de flexibilidad necesarias para resolver dichos problemas. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño vídeo que intenta demostrar el funcionamiento de la herramienta que nos permite ver el funcionamiento en diferentes escenarios de operación. Un primer escenario de operación en situación normal en la cual no hay congestiones. Un segundo en el que se identifica una sobrecarga en la red y un tercero en el que se identifica una serie de sobretensiones debido a una alta producción protomontáica. El demostrador digamos que tiene tres componentes fundamentales. Un primer componente que estaría emulando el comportamiento de los proveedores de flexibilidad que se comunica con la herramienta de SEOplex para enviar las bandas de flexibilidad hacia recibir las activaciones correspondientes. Una interfaz gráfica que permite la visualización de la operación de la herramienta en un ejemplo sencillo. Y por último lo que es la herramienta de SEOplex en sí que es la que encargada de ejecutar los algoritmos de identificación de congestiones y de resoluciones las mismas. Vale, entonces pasamos un poco a ver el vídeo. Bueno, como comentaba tenemos una herramienta gráfica en este caso nos permite intercambiar entre diferentes escenarios de operación. En el primer de los casos estamos operando bajo situación normal, es decir, que no hay ninguna congestión en la red. Vemos también en la parte izquierda una representación de una red de distribución sencilla, en este caso con 11 nodos y alimentado a través de dos líneas principales y con una serie de elementos de interrupción que nos permitirían cambiar también la topología de la red. En la parte derecha vemos una serie de pestañas en concreto pues en estos momentos estaríamos viendo la pestaña que nos identifica las previsiones de potencia activa y reactiva en cada uno de los nodos de la red y bueno, en este caso para un horizonte de 24 horas. La pestaña de flujos de potencia y tensiones pues bueno, representa el cálculo de flujos de potencia en las diferentes líneas de la red y las tensiones en los nodos de la red. Y vemos unas líneas rojas tanto en la gráfica de potencias como en la de tensiones que nos indican los límites operativos de la red. Es decir, que en este caso pues vemos que están dentro de los límites de operación normales. Y por último tenemos una pestaña de flexibilidad que por una parte nos indica la flexibilidad disponible en cada uno de los nodos de la red. Esta información es la que nos enviarían los proveedores de flexibilidad para cada uno de los periodos en el horizonte temporal considerado. Estos valores son tanto positivos como negativos. Valores negativos que indicarían reducciones en la demanda o incrementos en la generación y al revés pues valores positivos que identifican y representan valores incrementos en la demanda y disminución en la generación. Bueno, en este momento estamos viendo también el foco en uno de los nodos. Si pasamos al escenario de operación en falta lo que estaríamos haciendo sería simular un escenario en el que uno de los buses deja de estar operativo y damos suministro a los buses 10 y 11 a través de cerrando el interruptor dentro de la línea 1 y 2. Esto lo que la herramienta identifica que bajo esta nueva situación de operación pues podemos tener un problema de sobrecarga en la línea 1 que se identificaría por esa línea que supera el límite en rojo mientras que bueno, lo que son a nivel de tensiones seguimos estando dentro de los límites adecuados. Y si pasamos a la pestaña de flexibilidad ahora sí que podemos ver en la gráfica inferior pues que la herramienta calcula para resolver el problema de sobrecarga identificado cuáles serían las señales de flexibilidad a enviar en cada uno de los nuevos. Entonces en el momento en el que enviamos estas señales en este caso al componente que está emulando los proveedores de flexibilidad pues en el caso de que esto nos acepten la ejecución de estas señales veremos cómo la herramienta con esta nueva información vuelve a recalcular los flujos de potencia y como en este caso pues hemos conseguido que esté dentro de los márgenes admisibles de operación. De forma similar el escenario con mucha generación fotovoltaica pues vemos como en algunos de los nodos tenemos valores negativos es decir que tenemos vertidos de potencia en la red esto provoca en este caso incrementos en las tensiones de la red y en algunos de los nodos incluso por encima de los límites admisibles y de nuevo pues veremos cómo la herramienta calcula la flexibilidad necesaria en este caso de sentido contrario para resolver los problemas identificados. Si de nuevo enviamos estas señales al componente de provisión de flexibilidad pues veremos cómo el cálculo nuevo que realiza la herramienta pues estamos dentro de los márgenes de operación normales. Bueno, esto es un poco muy bien pues muchas gracias Joseba como hemos podido ver hemos pasado de la primera solución ligada a la planificación energética a lo que es ya claramente la operación de red y vamos a seguir entonces en esta línea a continuación entonces mi compañera Amaya González nos hablará del siguiente desarrollo de TwinNet Amaya Sí Buenos días soy Amaya González y os voy a presentar la solución TwinNet que bueno es una solución que abarca un conjunto de soluciones para la mejora de la operación de la red de distribución eléctrica mediante lo que llamamos un gemelo digital y es que incluye al final diferentes algoritmos tanto de estimación de estados como de flujos óptimos de potencia pero en este caso nos hemos querido centrar en la red de baja tensión ya que bueno pues vemos que hay diferentes software comerciales que se enfocan en el análisis de sistemas eléctricos pero en la operación y en la optimización de esos sistemas eléctricos sobre todo en redes desequilibradas y en baja tensión pues hay ciertas limitaciones de estos software por tanto bueno en un primer lugar esta solución permite realizar un modelado de la red de distribución de baja tensión de tres fases desequilibrada por tanto aquí recalcar que podríamos realizar análisis de redes de la situación de una red de distribución en cada una de sus fases incluyendo no solo cargas trifásicas sino monofásicas y así analizar los posibles desequilibrios en las fases o posibles problemas de congestiones y este modelo de red pues se puede utilizar tanto en el resto de soluciones y herramientas que tiene esta solución integrada por una parte tendríamos esos algoritmos de estimadores de estado en el que podemos estimar el perfil de tensión que tenemos en la red de baja tensión así como los flujos de potencia para identificar congestiones o sobrecargas en las líneas y una vez que hemos identificado y sabemos conocemos el estado de nuestra red podríamos trabajar en lanzar flujos óptimos de potencia y principalmente aquí en esta solución nos hemos querido enfocar en ese control de los nuevos recursos energéticos distribuidos que tiene la red de baja tensión además de otros controles clásicos del operador de la red como podrían ser como ha presentado Joseba ese cambio de topología de la red o por ejemplo el control de los trazos para ambas soluciones hemos planteado enfoques deterministas y o basados en inteligencia artificial que os vamos a comentar a continuación vale y antes de comenzar con cada uno de ellos queríamos explicar un poco más en detalle qué problemas resolve esta solución TwinNet como hemos comentado pues en el caso de querer realizar un modelado detallado de la red ya sea a través de inventario esta solución nos proporcionaría ese preprocesamiento de datos para conseguir un modelo detallado de la red de baja tensión y haciendo un inciso antes de continuar con la operación bueno pues al final esta solución nos permite realizar un análisis de los sistemas eléctricos y por tanto pueden alimentar a la solución que ha presentado en ECO de planificación en la que al final podemos tratar de identificar congestiones o niveles de tensión bueno pues no deseados que se puedan producir en la red del futuro y ayudar y apoyar a la planificación de esa red a la toma de decisiones a la hora de realizar refuerzos o extensiones de red o por el contra tratar de operar los recursos que cada vez están más disponibles en las redes de baja tensión para adecuar esa flexibilidad y activarla para poder de alguna manera albergar albergar más vehículos eléctricos o más generación fotovoltaica sin que eso vaya en contra de una operación segura y eficiente de la red por tanto bueno pues esta solución Twinet en un primer momento fue concebida para realizar esa estimación de estados que al final es realizar un conocer el estado de la red tanto en tensiones como en la cargabilidad de las líneas etcétera y una vez que conocemos ese estado de la red pues somos capaces de identificar esos eventos con antelación esos eventos no deseados que se puedan producir en la red posteriormente una vez que hemos identificado esos eventos pues podríamos ser capaces de estimar la flexibilidad tanto en términos de energía como de potencia que sería necesario para resolver el evento de red y en un último paso si se quiere pues podríamos lanzar unos flujos óptimos de potencia para identificar qué recursos energéticos deberían ser controlados tanto por el operador de la redistribución o quizá por esos agregadores que ha comentado Joseba por tanto esta solución únicamente propone que consignas de operación podrían ser óptimas para eso esa resolución de congestiones que luego se deberían despachar por esos agregadores en un nivel más cercano a los recursos finales por tanto por tanto bueno pues de una manera breve vamos a comentar algunos algoritmos y soluciones que plantea Tuinet por una parte tendríamos un estimador de estados determinista que emplea una formulación matemática rigurosa sin simplificaciones es decir consideramos todas las ecuaciones de red consideramos que tenemos un modelo de red con su topología sus admitancias etcétera y en este caso lo que tratamos de hacer es recoger todos esos datos del operador de la redistribución desde su escala desde cualquier dispositivo desplegado en campo para bueno pues limpiar y hacer un tratamiento de medidas erróneas o pseudo medidas que pueda haber para conseguir dar un estado de la red lo más fiable o fiel posible a lo que tendríamos en ese momento esta prueba de concepto la hemos validado y codificado en entorno Python y entonces bueno pues podemos ver que somos capaces de de tener unas predicciones muy precisas aunque tengamos medidas de campo erróneas o con cierta aleatoriedad que es natural de esos sensores y errores de campo y bueno y esta solución pues permite una alta precisión sin embargo necesita un adecuado nivel de observabilidad e inventario de red por ese carácter y enfoque determinista que plantea esta solución por tanto necesitaríamos un nivel de medidas disponibles mínimas por ese motivo ante una quizá en la red de baja tensión una necesidad o bueno una indisponibilidad de medidas o una incertidumbre en disponibilidad de los datos del modelo de red hemos planteado un nuevo estimador de estado que está basado en redes neuronales en este caso también bueno hemos realizado esa prueba de concepto y validación en python y bueno este estimador de estado al final no requiere ese agnóstico a este modelo de red aunque en ciertos momentos si se quiere se puede dar información de un poco la topología y la conectividad de la red sin que tengamos datos quizá de los conductores o de más del detalle eléctrico del modelo de la red por tanto estos modelos se basan más en los datos históricos que podamos haber recogido y como todos modelos basados en redes neuronales necesita una fase de entrenamiento que nos permite pues de otra con otra alternativa calcular tanto la la estimación de las tensiones en unos nodos determinados como pues el el perfil de tensión en toda la red de estudio que tengamos y podemos aquí comprobar que bueno pues que nuestra solución del estimador de estados basados en redes neuronales permite bueno tiene una precisión también alta cuando estamos tratando de identificar pues nodos en los que su tensión está por debajo de los límites de operación operativos de red es decir pues por debajo de 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 por unidad en la tensión y una vez que ya hemos identificado esos esos estado de la red tanto con métodos deterministas o o basados en inteligencia artificial podríamos pues lanzar esos flujos óptimos de potencia con el objetivo de tratar de utilizar los recursos distribuidos en la red para para resolver esas congestiones por tanto en este en esta solución podríamos por una parte pues modificar los el punto de operación de los inversores solares o así como reducir aumentar las cargas que haya en la red que puedan ser flexibles o desplazables o que se pueda reducir su potencia con ese objetivo pues mejoraríamos esos niveles de tensión en un primer momento o resolveríamos ciertas congestiones con el objetivo en este caso pues primero de minimizar las pérdidas de la red en este caso este algoritmo sería pues orientado al operador de la red de distribución para resolver esas congestiones a nivel técnico pero bueno cada vez más esas resoluciones de y control de la red de distribución requiere desactivación de flexibilidad que al final bueno pues se debería remunerar económicamente a esos recursos por ese cambio de consigna para apoyar al operador de la redistribución entonces en este caso finalmente pues estamos en el desarrollo de un algoritmo metahorístico que tiene en cuenta diferentes objetivos que podría haber en la tenerse en cuenta por la red de por el operador de la redistribución y en este caso bueno pues tratamos de minimizar o llegar a un consenso entre entre los objetivos técnicos del operador de la redistribución y minimizar el coste de la activación de la flexibilidad es decir activar la flexibilidad donde sea más necesario y aún al menor coste posible en función de la información que nos provea el agregador por tanto bueno pues también como comentaba para finalizar todos estos desarrollos querríamos enfocarlos en esa red de distribución de baja tensión trifásica así que bueno ese es el desarrollo de un net por mi parte muy bien muchas gracias Amaya por la presentación muy bien vamos entonces con la presentación del último de las soluciones que queríamos presentaros hoy de FlexSite lo hará mi compañero Salvador Ceballos C-Step vamos a ver qué es lo que pasa con la estabilidad de la red gracias Emilio buenos días buenos días a todos los asistentes pues bien justo como exactamente como decía Emilio yo voy a presentar la solución C-Step C-Step es una herramienta que hemos desarrollado entre Tecnalia y la Universidad de Mondragón y que nos permite analizar la estabilidad de la red eléctrica pero de la red eléctrica con ciertas particularidades que vamos a ver ahora entonces para entender un poquito el por qué y el para qué de C-Step voy a comentar un poquito el contexto yo creo que ya ha venido introducido un poco por el resto de las presentaciones pero yo creo que todos los que estamos aquí podremos convenir pues que el sistema eléctrico está sufriendo una profunda transformación la transformación viene motivada por muchos factores algunos de los cuales pues ya se han comentado y en concreto el que ahora nos ocupa pues es el reemplazo de la generación síncrona convencional por generación de origen renovable y la conexión cada vez mayor o cada vez de un mayor número de sistemas que se conectan a la red eléctrica mediante electrónica de potencia entonces el reemplazo este factor el reemplazo de la generación síncrona por generación distribuida y la penetración de la electrónica de potencia en la red eléctrica pues plantea una serie de retos estos retos están por citar algunos pueden estar relacionados con el diseño de las protecciones pueden estar relacionados con el diseño de los reguladores de los sistemas de control de la electrónica de potencia y en concreto el que ahora nos ocupa pues está relacionado con la estabilidad de la red y para entender un poquito mejor esto he puesto en la siguiente transparencia pues un resumen de los problemas de estabilidad una clasificación de los problemas de estabilidad de las redes eléctricas hechas por el IE3 y que muchos de vosotros pues ya conoceréis en la parte de la derecha en verde en verde clarito están pues los típicos problemas de estabilidad de las redes eléctricas convencionales por la estabilidad de ángulo la estabilidad de voltaje y la estabilidad de frecuencia estos problemas de estabilidad en redes eléctricas dominadas por electrónica de potencia siguen siendo importantes al menos en aquellas redes que coexistan generación síncrona con electrónica de potencia siguen siendo problemas de estabilidad importantes pero además además de estos tres problemas de estabilidad cuando la red está dominada por electrónica de potencia existen otros problemas de estabilidad o sea otros problemas de estabilidad que son los que se pueden ver en la parte izquierda de la en la parte izquierda de la transparencia en color verde más oscuro son problemas asociados a resonancias y lo que se denomina la converter driving stability bien estos dos tipos de estabilidad y fundamentalmente el converter driving stability lo que analiza son las interacciones que aparecen entre los convertidores de potencia y cuando me estoy refiriendo a los convertidores de potencia estoy hablando de los controles de los convertidores de potencia y de los filtros entonces como decía lo que estudia es las interacciones que se producen entre estos convertidores de potencia cuando se encuentran de manera adyacente eléctricamente en la red y también las interacciones entre estos convertidores de potencia y el resto de elementos de la red y ahora no voy a entrar en nada técnico pero sí que me gustaría recalcar que estas interacciones pueden dar lugar a modos de oscilación poco atenuados o modos de oscilación incluso inestables y una característica de estos modos de oscilación se puede demostrar pero como digo no voy a entrar en nada demasiado técnico en la presentación es que estos modos de oscilación tienen un carácter electromagnético y aquí viene una de las claves del porqué de C-STEP y es que los software comerciales para analizar la estabilidad de redes eléctricas Dix-Sylent PSS etcétera no están preparados para analizar para caracterizar estas interacciones de origen electromagnético y por lo tanto pues esto es la motivación fundamental de desarrollar la herramienta C-STEP como os decía C-STEP es una herramienta que corre sobre MATLAB y básicamente lo que nos permite es realizar de manera sistemática el análisis de estabilidad de sistemas dominados por electrónica de potencia entonces estos análisis de estabilidad los podemos orientar de dos maneras distintas una primera manera las entradas de la herramienta serían las ecuaciones diferenciales que describen las dinámicas del sistema eléctrico a partir de estas ecuaciones diferenciales la herramienta calcula el punto y analiza el sistema calcula el punto de operación bueno en definitiva calcula la matriz de estados del sistema y a partir de la matriz de estados del sistema pues ya podemos obtener toda la potencialidad que nos permite el análisis de estabilidad de pequeña señal basado en las ecuaciones de estado en concreto la herramienta tiene tres funcionalidades principales en la primera de ellas pues permite calcular los modos de oscilación críticos posicionarlos en el lugar de las raíces bueno en el plano en el plano S y permite calcular los autovectores y los factores de participación asociados a esos modos de oscilación críticos además también permite realizar barridos paramétricos que lo que nos permiten es determinar cómo influyen los parámetros del sistema en la localización de esos modos de oscilación críticos y por lo tanto ver si el sistema en función de unos determinados valores se hace más estable o por el contrario es más inestable y por último otra de las funcionalidades de la herramienta también es realizar análisis de sensibilidad paramétrica que básicamente estos análisis lo que nos indican es qué parámetros del sistema tienen más influencia sobre los modos de oscilación sobre los modos de oscilación críticos estas son las tres funcionalidades básicas y después lo que lo que hace la herramienta es pues combinar de estas tres funcionalidades para presentar la información de estos análisis de forma de forma diversa en distintas representaciones gráficas que sean útiles para el usuario bien esta es la primera forma de abordar los análisis de estabilidad que permite la herramienta que ya tenemos pues consolidada una segunda forma en la que estamos trabajando es pues el permitir hacer análisis de estabilidad basado en basado en impedancias para ello la herramienta permite calcular la impedancia equivalente que representa el funcionamiento de los convertidores de potencia y en función de esa impedancia equivalente hacer pues un análisis de estabilidad basado en el criterio de Nyquist o en el criterio de Bode generalizado esta forma de hacer el análisis de estabilidad respecto del anterior aporta menos información al sistema aporta menos información al usuario pero tiene la ventaja de que permite hacer análisis de estabilidad partiendo de modelos caja negra es decir si el fabricante de un determinado sistema que tenga electrónica de potencia no nos da información detallada de ese sistema bueno pues podemos obtener la matriz de impedancias que representa ese sistema y en base a ella hacer el análisis de estabilidad por lo tanto habilitamos la posibilidad de hacer análisis de estabilidad en caja negra bien y un poquito pues para recalcar un poco esto y para ver un poco pues la funcionalidad o una de las funcionalidades de la herramienta vamos a ver un ejemplo un ejemplo muy sencillo porque con el poco tiempo que tenemos pues no podemos plasmar un ejemplo un poco más complejo en concreto vamos a partir del benchmark de 5 nodos del IE3 y vamos a suponer que en esta red de referencia tenemos pues dos convertidores que están representados por dos convertidores de potencia que están representados por el cuadrado verde que funcionan en modo grid forming y en el resto de los buses del sistema de referencia pues tenemos tenemos tres cargas que son las que están representadas con el triángulo con el triángulo rojo y entonces pues vamos a analizar vamos a realizar un análisis de estabilidad de este sistema entonces como digo no voy a entrar mucho en detalle pero sí que vamos a fijarnos ahora vamos a poner un poco el foco en la gráfica inferior izquierda ahí vemos pues la localización en el plano S de los autovalores y en concreto de los modos de oscilación y en concreto en rojo están los modos de oscilación del sistema que he comentado antes que están calculados por power factor estos son los que están representados con puntos rojos y como vemos y aquí volvemos a entrar un poquito en la parte técnica pero bueno todos estos modos de oscilación tienen parte real que es negativa ¿eso qué significa? que son modos de oscilación estables por lo tanto cuando hacemos un análisis de estabilidad de pequeña señal con power factor y del sistema anterior nos da que el sistema es estable sin embargo si hacemos un análisis de gran señal en el dominio del tiempo pues tenemos los resultados que se muestran en la figura de la derecha y como vemos aquí en azul y en naranja pues hay unas de las magnitudes en concreto las potencias que las potencias en algunos de los buses que pues tienen una oscilación que crece de manera indefinida eso que significa que el sistema es inestable y aquí entonces hay pues lo que comentábamos antes un conflicto entre cómo funciona realmente el sistema y lo que nos dice el análisis de estabilidad pues bien el motivo de eso es porque este modo de oscilación que es inestable es un modo de oscilación electromagnético que como decía antes los sistemas los softwares comerciales no están preparados para analizar analizar con precisión entonces si volvemos a la parte de la derecha a la parte de la izquierda perdonar a la figura de la izquierda en los circulitos azules podemos ver los modos de oscilación del sistema anterior que calcula la herramienta si este y como veis hay algunos que coinciden con los que ofrece Power Factory pero hay modos de oscilación modos de oscilación adicionales y en concreto uno de esos modos de oscilación adicionales este que podéis ver aquí representado está en la parte gris es decir tiene una parte real que es positiva y eso que indica que es un polo inestable que es justo el responsable de las oscilaciones que hemos comentado antes bueno esto es un ejemplo muy sencillo para ver un poquito el por qué hemos desarrollado esta herramienta y un poquito para qué sirve a partir de aquí pues la herramienta como da es un montón de información más o menos visual que permite caracterizar la estabilidad del sistema como hemos dicho antes y por último no sé qué ha pasado un segundo por último ya con esto con esto a cabo bueno como ha dicho Emilio antes os pasaremos la presentación estamos encantados de hablar con cualquiera de vosotros que tengáis interés en la herramienta si queréis bucear un poquito más por vuestra cuenta en lo que es la herramienta pues están estos dos están estos dos papers que hemos publicado en el de la izquierda superior pues es un poco toda la parte explica un poco toda la parte matemática que hay por debajo de esto que he explicado la parte que sustenta matemáticamente el cómo se hacen todos estos análisis y el paper de la parte inferior derecha pues es un ejemplo de aplicación un poquito más detallado donde se explica un poco pues las distintas funcionalidades y la información que se puede obtener de la herramienta pues en un sistema dominado en un sistema eléctrico dominado por electrónica de potencia y sin más yo con esto Emilio acabo perfecto nada más perfectamente en tiempo muy bien pues gracias Salva por la presentación creo que ha sido muy didáctica para la complejidad técnica que tiene todo este tema estaríamos ya entonces al final de esta ronda de presentaciones breves de las soluciones Flexite que queríamos exponeros hoy y entraríamos en esa sección de preguntas y hacer posibles respuestas también donde nos podéis hacer comentarios y cualquier ciudad que nos enviéis pues desde luego es bien muy bien bien entonces pasamos ya como decía a esta ronda de preguntas y esperemos que respuestas también estoy chequeando las preguntas que nos habéis hecho llegar por el módulo vale igual lo que podemos hacer es encendemos las cámaras efectivamente ya que pueden estar dirigidas o de hecho creo que están dirigidas a los diferentes desarrollos vale tenemos por aquí una de ellas cada cuánto se realizaría el análisis de necesidades por parte del deseo en deseo Flex o sea sería para ti para Joseba cada cuánto se realizaría el análisis de necesidades por parte del deseo en deseo Flex y la recepción de las bandas disponibles de los agregadores sería un mercado diario de flexibilidad de las próximas 24 horas u otro marco horario pues es un aspecto que es configurable en la herramienta efectivamente pues se podría hacer con una antelación de 24 horas pero también se podría hacer como mecanismo de gestión ultradiario y realizarlo con una hora dos, tres, cuatro cinco las que fueran de horizonte de temporada es configurable de acuerdo a la verdad muy bien creo que está claro tenemos por aquí una que menciona Geoplan Grids entiendo que es para ti entonces en ECO ¿se podría utilizar la solución Geoplan Grids de manera que incluya además del sector edificios y movilidad eléctrica otros sectores como el sector industrial? Sí, efectivamente en el ejemplo que hemos mostrado se centra en el análisis de sector edificios principalmente presidencial y terciario pero podría incluirse además los edificios del sector industrial de hecho es algo que comentábamos al principio la idea es esta planificación integrada el buscar sinergias entre diferentes sectores y en este caso el sector industrial se enfrenta a un reto también muy importante y estamos viendo como cada vez más empresas específicas están trabajando en sus hojas de ruta de descarbonización incluso a nivel sectorial se están trabajando en estas hojas de ruta de descarbonización donde se trata de identificar varios procesos en los que se puede influir a través de estas tecnologías llamadas net cero que algunas de ellas están más centradas en la electrificación de algunos procesos de estos entonces trabajando en conjunto con asociaciones sectoriales o empresas específicas sobre todo para trabajar los perfiles horarios de estos procesos que se electrifican y demás podrían podrían perfectamente aplicarse con este fin la solución muy bien entendido una pregunta más por aquí sobre el CST en la presentación se han presentado las capacidades de la herramienta para analizar la estabilidad de las redes eléctricas en las que la electrónica de potencia tiene un peso específico alto además de para esto habéis utilizado la herramienta para ajustar los reguladores de los convertidores de potencia entiendo que es el análisis a lo que sería más el control como tal si yo también entiendo así en realidad pues sí y de hecho nosotros utilizamos esta herramienta para hacer los análisis de estabilidad pero también para ajustar los controladores en realidad lo utilizamos pues para calcular las constantes de los de los controladores como calcula los autovectores izquierdos y derechos y derechos pues también nos da información relativa a la controlabilidad y observabilidad de los modos de oscilación que podemos utilizar desde el punto de vista del control los análisis de sensibilidad paramétrica también nos permiten los análisis de sensibilidad paramétrica también nos permiten pues ver cómo varía la localización de los modos de oscilación en el plano S y con ello podemos ajustar la fase en caso que se utilicen controladores basados en redes de adelantos de trazo también lo hemos utilizado para ajustar métodos de dumping activo de oscilaciones en definitiva la información que ofrece la herramienta se puede utilizar también desde la perspectiva de control para diseñar los regulados desde la electrónica de utilidad muy claro vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí veo otra también sobre Deseo Flex ¿qué beneficios obtienen los proveedores de flexibilidad por la provisión del servicio al Deseo? Sí a ver pues en este caso digamos que lo que se quedaría fuera digamos de la herramienta debería de existir pues una serie de contratos previos entre el Deseo y los diferentes proveedores de flexibilidad en base por ejemplo a pagos por disponibilidad y a pagos por la ejecución de las órdenes de flexibilidad y bueno que la definición al final que los proveedores tienen unos los ingresos por la provisión del servicio ¿no? muy bien una pregunta más ¿qué limitaciones tienen los algoritmos deterministas? entiendo que esto es para Twinnet si no hablamos de deterministas e inteligencia artificial etcétera ¿qué limitaciones tienen los algoritmos deterministas presentados? eso por un lado y segundo ¿por qué apostáis por los algoritmos basados en IA y qué problemática resuelven respecto a los clásicos? un poco la comparación entre ambos Sí como hemos presentado tanto bueno diferentes algoritmos de estimación de estados o algoritmos de flujo óptimo de potencias hemos planteado diferentes enfoques desde unos enfoques más deterministas a otros más basados en inteligencia artificial estos los primeros los basados en esas ecuaciones de red una formulación matemática más rigurosa al final requiere de un modelo de red más detallado que tenga en cuenta todos los conductores las líneas como es la topología de la red como son las características eléctricas de esos conductores disponer quizá también de unas medidas de esos dispositivos desplegados en campo de los centros de transformación de los smart meters claro bueno pues al final estos enfoques más deterministas nos proveen de una solución mucho más precisa pero bueno pues claro somos conscientes que en la red de baja tensión no es bueno pues no se tienen las mismas características que en las redes de distribución de media o de alta en la que hay una mayor observabilidad y controlabilidad de las redes entonces como esta solución TUNET se quería centrar en esos digamos retos que tenemos en la baja tensión pues vemos que claro los operadores de la redistribución no tienen unos inventarios tan detallados a veces pues no disponemos de esa información o tenemos datos pues no actualizados quizá o no es directamente no es posible pues tener en tiempo real las medidas de todos los contadores inteligentes que tengamos en la red para analizar cuál podría ser el estado de la red para actuar en caso de que tengamos algún evento no deseado entonces por ese motivo pues planteamos esas alternativas basadas en inteligencia artificial que tratan un poco de paliar esas limitaciones que tienen los algoritmos deterministas y bueno al final los algoritmos basados en inteligencia artificial se alimentan de históricos de datos que quizá no tengan que que tengamos que disponerlos en tiempo real o bueno tratan de aprender de ese modelo de red sin tenerlo cuando no conocemos sus características eléctricas entonces tratamos de hacer un gemelo digital de esa red sin tener esa información disponible para hacer una predicción o un gemelo digital de estas redes de baja tensión Muy bien está claro muchas gracias Amaya No sé si hay más preguntas hay una última aquí es bastante general preguntan sobre el grado de madurez que tienen estas soluciones FlexSite entre paréntesis TRL con esto igual hasta la contesto yo me animo normalmente nosotros llegamos a TRL 4 5 en algún caso 6 es decir son pruebas de concepto nosotros desarrollamos como habéis visto al final la algoritmia la lógica la inteligencia y la empaquetamos en una prueba de concepto para probarla en el laboratorio en nuestras instalaciones o en alguna prueba piloto y hasta ahí normalmente llegamos hasta ahí no somos una empresa de desarrollo de software no somos industrializadores de software entonces necesitamos por supuesto de empresas de este perfil para coger y avanzar en la escala de TRL hasta llevarlo al mercado de alguna forma que esta herramienta quede industrializada con una interfaz de usuario adecuada o incorporada a la herramienta que está ya suministrando otra empresa como digo de este perfil entonces más o menos esos son un poco los TRL en los que nos movemos no sé si yo no veo más preguntas no sé última oportunidad si alguien quiere enviar un comentario o una pregunta ya la última no veo no veo nada más muy bien pues bueno pues insistir entonces en 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 un poco en lo que decía al principio que el objetivo del webinario era dar una visión general de lo que es Flexite y una presentación breve de algunos de los desarrollos en este caso los que están ligados a operación y a planificación e insistir en esa idea en que os emplazamos a que contactéis con nosotros si tenéis más interés en algunas de las herramientas para tener esa conversación más de detalle haceros una demo en algunos de los eventos que he citado o simplemente contactar con nosotros directamente veis ahí mi contacto y el de otras personas de Tecnalia y bueno entiendo que podemos cerrar entonces el webinario en este punto agradeciéndose la asistencia y bueno deseándoos un buen día muchas gracias 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 Gracias.